Buenas tardes amigos, ahora en este tema les tengo lo que son los conductores eléctricos en una instalación eléctrica residencial, aquí tenemos los elementos que son los que nos proveen de energía eléctrica y vienen siendo los conductores eléctricos, los cuales están forrados de un material aislante que nos garantiza que el flujo de corriente sea por el conductor el material que normalmente se usa es el cobre, a excepción de este primero que es de aluminio los calibres de cada conductor nos da una idea del grosor o diámetro de los mismos y se designan usando el sistema norteamericano de calibres que es la AWG no lo anoté aquí, pero es AWG y se señala por medio de un número aquí hay que hacer notar que la AWG en la medida que el número es más grande la sección es menor aquí como pueden observar entre el número es menor aumenta el grosor aquí tenemos un calibre 6 pero este es cable de cobre y este es cable de aluminio aquí va disminuyendo el grosor este es cable número 8 cable número 10 aquí tenemos alambre y cable del mismo calibre pero aquí es la diferencia, este es alambre de una sola pieza sólido y este es el cable de varios hilos aquí tenemos el cable calibre 14 hasta aquí llegamos con lo que es una instalación eléctrica residencial oculta la que va en tubería por medio de conductos aquí tenemos otro tipo de cables que estas son para instalaciones visibles este es un cable duplex y este es alambre duplex para instalaciones visibles aquí tenemos un cable doble doble forro para uso rudo aquí pueden notar que tiene doble forro se usa en talleres donde hay mucho tránsito de personas y aquí abajo tenemos lo que es el alambre doble forro este se utiliza en intemperie ahora en la siguiente línea aquí tenemos la capacidad en amperes de cada cable y la resistencia física que más adelante lo vamos a ver en otro tema vamos a hablar sobre lo que es la caída de voltaje y nos va a servir esta gráfica el calibre 6 nos dice que tiene aproximadamente dependiendo del fabricante que soporta hasta 80-90 amperes o amperios igual este calibre que viene siendo el de cobre pero es calibre 6 el calibre 8 nos dice que soporta hasta 55 entre 55 y 60 amperios el calibre 10 nos dice que fluctúa entre 35 y 40 amperes el 12 entre 20 y 25 y el 14 15 amperes y como les digo aquí está la resistencia física de cada uno de ellos aquí está el calibre 8 aquí está el calibre 8 calibre 10 12 y 14 para las instalaciones eléctricas residenciales los calibres principales son estos del 14 hasta el 6 de los cuales los dos primeros son los alimentadores generales los principales este calibre en aluminio se maneja desde la conexión desde el poste hasta la acometida donde está el medidor aquí ya va en la acometida ya se instala en la acometida y esto es para la instalación interior el calibre mínimo según la norma oficial mexicana en una instalación eléctrica residencial es el calibre 14 que viene siendo para alumbrado interruptores y uno que otro contacto que no demande mucha corriente en sí serían estos los conductores eléctricos que se ven que se instalan en una instalación eléctrica residencial vuelvo a repetir esta es la diferencia de alambre y cable el alambre es sólido tiene una sola pieza y el cable cuenta con varios hilos espero les haya sido útil este nuevo video esperando sus comentarios pulgar arriba y los sigo invitando a suscribirse y a compartir todos estos videos muchas gracias saludos un saludo un saludo